Como han pasado los años, como cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez Como han pasado los años, que mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados Y juramos un te quiero, que nos dimos por entero Y el secreto murmurado, nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido A ver que pase lo nuestro Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados Y juramos un te quiero, que nos dimos por entero Y el secreto murmurado, nada nos va a separar Como han pasado los años, como han pasado los años A ver que pase lo nuestro Lo nuestro A ver que pase lo nuestro ¡Gracias! Gracias por ver el video